Hola a todos desde el canal de AVE volando. Confesión de amor de Cine Monsal. A la vuelta de sus vacaciones, Cine Monsal volverá a encontrarse con sus fans con un nuevo proyecto. A la hermosa actriz que salió del ensayo de lectura, los reporteros le preguntaron cómo estuvo el ensayo, fue muy bien. Ya nos divertimos mucho hay jugadores que acabo de conocer, hay jugadores que he conocido antes. El equipo es increíble. Ya estoy en casa. Fue un ensayo de lectura muy, muy bueno. Entonces, ¿qué tipo de personaje veremos a la hermosa actriz en esta película? Cine Monsal respondió a esta pregunta, ella es un personaje que quiere casarse y ser feliz pero su familia es una familia inusual. Es un personaje que trata de construir un puente entre la familia de su esposa y la suya. Como actor. Estoy muy feliz de interpretar a este personaje. Creo que será un trabajo que entusiasmará a la audiencia incluso cuando vean el primer tráiler. Estoy muy emocionado, la actriz, que se fue de vacaciones a Belgrado tras el final de la serie Hidden Hidden, no ocultó a los periodistas que tenía una relación amorosa con Alitoz Bursar, con quien compartía el papel principal en la serie, y que se. Fueron de vacaciones juntos. La bella actriz dejó a la prensa diciendo que todo iba bien. Así se hizo realidad una serie de romances. Nuestra pareja tuvo un matrimonio por amor en la serie. También han incorporado este amor en su vida real. ¿Cómo encuentras a esta pareja? Encajan. Por favor, comparta sus ideas conmigo. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.